El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Un saludo cordial a todos los televidentes de Aupan Televisión. Estamos en este año 2017. Este es nuestro primer programa Cita con el Deporte. Así que la bienvenida a todos los deportistas de nuestro municipio. Hoy es un programa especial. Julián, buenas noches. Bienvenido una vez más a este año 2017 y a nuestro programa Cita con el Deporte. Buenas noches. Bueno, nosotros acá nos cogió un poquito del sol en esta grabación. Pero bueno, un programa especial para este 2017. Iniciamos con una especie de despedida al punifútbol que se va dentro de dos días hacia la Marte. Lo que será el sorteo allá. Ya tenemos definido lo que son los rivales en el grupo que le corresponde al equipo de Andes. Y esperemos que las cosas le salgan bien a los muchachos en este torneo. Bueno, Julián, antes de empezar el diálogo con el profesor Hernán Monsalve, de nuestro seleccionado, quien nos va a representar al municipio de Andes y al suroeste en la ciudad de Medellín. Quiero felicitarle a usted y a su equipo por ser campeones. Ya en el segundo semestre del 2016 quedaron campeones en el torneo Interbarrios. Bueno, Melo, sí. Muchas gracias. El torneo que se hace del Interbarrios es la cuarta edición de estos consecutivos que se han hecho. Y el equipo de Celusofi es tercera vez que queda campeón. Así que bueno, un equipo que se está acostumbrando a ganar este semestre. Tiene toda la oportunidad de jugar ahí y quedar campeón. Y bueno, muy contento de ello y ojalá que se sigan realizando estos torneos. Bueno, la temática ahora con el profe. Profe, bienvenido nuevamente a Upan Televisión, a este programa Cita con el Deporte. Hoy es nuestro primer programa del año y quisimos trasladarnos al estadio JJ Galeano para acompañarlo a usted y a su equipo de muchachos en esta final que se viene para nuestro municipio. ¿Cuál es esa preparación, profe, que ustedes tienen previa a este evento internacional? Sí, John Jairo, qué bueno. Un saludo muy especial para toda la gente del municipio de Andes y del suroeste porque ya, como usted lo dijo ahora, somos los representantes de todo el suroeste. Estamos muy contentos y qué bueno que Upan Televisión haya iniciado este 2017 con este programa tan importante para toda la afición, para que toda la gente se dé cuenta cuáles son los objetivos que tenemos en la ciudad de Medellín. Y muy animados, con muchas ganas, tenemos el grupo muy unido, nos han estado colaborando mucho. Entonces yo creo, John Jairo, que nos va a ir muy bien en la ciudad de Medellín. Germán, expectativas, sabiendo ya que se tiene definido el grupo, se conocen los rivales que tiene el equipo de Andes. Entonces, digamos, por historia, ¿qué se conoce de estos rivales? ¿Cuáles son, empezando por eso? ¿Y qué expectativas se tienen en este grupo? Yo creo que hemos sido favorecidos con el sorteo del grupo, ya que los otros años nos ha tocado enfrentar a Nacional, al Envigado, al Deportivo Pereira o al Medellín. Este año nos toca enfrentar lo que es el equipo de Popayán, que ya hace varios años tuve la oportunidad de jugar contra ellos. Le pudimos ganar a Popayán. Ya hace dos años jugamos contra el Inder Medellín. Fue un partido muy disputado, muy bonito, se definió en penaltis. Y la gente recuerda que en los penaltis el arquero del Inder Medellín se movió en todos los balones que cobró. Y no, el árbitro no hizo repetir ningún penalti. Yo creo que si tenemos suerte y si los niños están bien concentrados, podemos seguir avanzando. Muy bien, ahí al fondo nuestros televidentes pueden observar que están los niños también en su entrenamiento habitual. Por eso estamos aquí en el estadio acompañándolos. Profe, vamos a hablar acerca de ese trabajo que ustedes vienen realizando previo a este torneo. Refuerzos, ¿qué refuerzos tiene el municipio de Andes en este momento? A ver, en este tiempo es fácil el trabajo porque la cancha ha estado más bien desocupada. Ya los grupos que me dían entrenando salieron a vacaciones. Juan Diego Ortega y Héctor Restrepo, que son los que están manejando el deporte en el municipio, están colaborando mucho con el trabajo de esta selección. Y es así como hemos podido lograr realizar el trabajo mañana y tarde. Se está trabajando a doble jornada. Por la mañana estamos haciendo eventos más que todo recreativos, muy dinámicos. La administración municipal se vinculó con un programa que está dirigido por el Hospital San Rafael de Andes. Y es un trabajo, digamos, que es muy bueno para estos niños. Hay niños que son muy tímidos, niños que les falta un poco, digamos, de compromiso con el grupo. Son niños apáticos, unos que son muy distraídos. Entonces, con este trabajo que están haciendo del hospital, los psicólogos y los trabajadores sociales que tienen el municipio, estamos avanzando. Estamos tratando de que estos niños se conecten más en el grupo, que tengan más dinámica en el terreno del juego. Eso lo estamos haciendo en horas de la mañana. Ya llevamos cinco trabajos. Son muy interesantes. Y ya en horas de la tarde estamos haciendo lo que son partidos de fútbol. Bueno, bien, profe. Y hablemos de los refuerzos. ¿Qué refuerzos tenemos en el momento? ¿De dónde son? Se podía reforzar con cuatro jugadores, que eso lo dice el reglamento. Si uno refuerza con los cuatro jugadores, es muy duro porque ya hay que sacrificar cuatro niños del municipio. Los niños lo tenían muy claro. El niño que perdiera el año no iba a ir a la Marte. Así se pudo reemplazar dos jugadores que no, pues yo considero que no quisieron ganar el año, porque son niños muy inteligentes, de buenas capacidades, pero por mucho que se les insistió, se quedaron siempre colgados en la institución educativa. En ese sentido pudimos hacer dos refuerzos. Traemos un niño de Caramanta. Es un delantero de muy buena talla. Un pelado que tiene velocidad. Hay que trabajar en la definición. Traemos un niño de Concordia que viene a ser un buen volante de creación. Es un niño también de buena talla. Y traemos otro niño de Jerico, que es un volante mixto. Es un niño muy guapo, humilde. Que eso es lo que yo trato de hacer en todo el grupo, que sean siempre niños humildes, trabajadores, de buena dinámica. Entonces yo pienso que con estos tres refuerzos el equipo va a ganar en más equilibrio, porque teníamos debilidades en la parte de marca y en la parte de definición. Con estos jugadores yo creo que vamos a lograr el objetivo, que es que el equipo tenga más equilibrio en todas sus líneas. Herman, se busca siempre, digamos, un poco de talla en los muchachos. Y se busca sobre todo también talla en los refuerzos, porque es claro que Andes no ha sido como muy potente en eso de la talla, porque cuando van a la Marte número uno se van a encontrar con equipos de muchachos de mucha talla. Se busca tener un poco de talla, digamos, para que se contrarreste la talla de los muchachos en la Marte. Sí, Julián, esa apreciación que usted hace es muy importante. Medellín nos están acabando es porque los equipos presentan unos jugadores muy grandes. Y por eso digo que hemos sido favorecidos en el sorteo, porque el equipo de Papayana trae jugadores muy grandes. Y el equipo del Inder Medellín son niños que son seleccionados de varias instituciones educativas. Entonces ahí tampoco se consigue como que haya mucha diferencia en la talla. Y los niños de Yopal, pues Yopal trae un grupo de niños que tampoco la talla es demasiado grande. Yo creo que en esa parte estamos favorecidos este año. Un detalle de la parte mental, que la mencionaba usted ahorita. Se pueden tener las cualidades, las condiciones para enfrentar cualquier partido y ganarlo, pero la parte mental en la Marte juega un papel fundamental. Si el niño se asusta no juega de la misma manera, que sabemos que es normal que uno se asuste en este tipo de eventos. Sí, ese es el motivo para cuando un padre de familia dice, es que mi hijo no hizo nada, nosotros no lo vimos en la cancha. Hay que analizar también que la presión del público, uno de la Marte número uno, llena de afición por todos los lados. Una tribuna llena y por todos los lados, eso es impresionante a la gente que vaya, porque es un torneo, ya está comprobado que en el mundo es el torneo más interesante que se juega para niños de 11 y 12 años. Es un mundialito, entonces yo creo que esta presión afecta mucho a los niños. Entonces yo creo que si le hacemos un trabajo en la parte mental a estos niños, yo creo que vamos a lograr, digamos, buena participación. Bueno, ¿cuál es como que esa expectativa que los mismos niños tienen, profe? ¿Algunos es primera vez que van a esta final o ya la han vivido otros años? ¿Cuáles son las expectativas que tienen cada uno de los niños? Todos son primera final, inclusive tenemos niños que no conocen la ciudad de Medellín. Ahí tenemos a un niño, a Manuel Panchi, que es un niño de cristianía. Es un niño que cuando inició acá en Andes era un niño que no hablaba, tímido, por allá calladito. Él se entraba por allá en un murito a esperar que llegaran los compañeritos. Ya tenemos que Panchi, es un niño que se ha metido ya en el grupo. Eso es importante. Otros niños es primera vez que van a jugar en la Marte número uno. Ya lo que he hablado con los niños, de pronto hay uno que ya ha tocado el piso de la Marte número uno, pero en parte, digamos, reconociendo el piso de la Marte. No va a haber mucha diferencia porque ya estamos acostumbrados a jugar en una cancha sintética. Nos estamos acomodando también al clima por si de pronto nos tocan partidos a mediodía, porque es otra parte que hay que tener en cuenta, que son factores que incluyen mucho en el rendimiento del grupo. Muy bien. Un factor también fundamental, Julián, y, profe, es el acompañamiento de los padres de familia durante este proceso. Aquí en el municipio de Andes, ¿cómo ha sido ese acompañamiento de los padres de familia y, por supuesto, para esta final, profe? Ha sido poco. Aquí ha habido una persona que se ha metido mucho en el grupo porque cuando nosotros tuvimos dificultades en Támesis, inmediatamente viajó a Támesis, que fue el doctor Juan Gonzalo Berrío. Bueno, ya yo, Jairo, también tuvo la oportunidad de estar en Támesis. Vio que el ambiente era difícil. Tenemos un padre y una mamá que son también muy seguidores del niño, que es Alistán de Chalarca y la mamá de Chalarquita. Son pocos los padres de familia que han realizado el acompañamiento total para el grupo. Pero le digo, Jairo, que para Medellín es muy diferente esta situación. Porque ya me han estado llamando de Concordia, de Jericó y de Caramanta, que van a haber grupos que van a estar viajando en el momento en que le toque jugar al municipio de Andes. Tenemos una colonia andina también en Medellín, que uno llega a la Marte número uno y el acompañamiento es espectacular. Yo creo que para el torneo de este año 2017 vamos a tener mucho acompañamiento de los padres de familia, que eso también es fundamental para que le dé más seguridad a los niños. Bueno, yo llegamos al Melemido. Bueno, ¿qué vamos a hacer en el Melemido? En esta ocasión, como estamos acá en especial, en el estadio JJ Galeano, lo vamos a hacer con los mismos muchachos del grupo. Vamos a hacer un reto de 31 con los refuerzos y lo vamos a hacer acá mismo. Así que vamos al Melemido y ya regresamos con más información con el profe Herman Gonzalve. Así es, el Melemido acá en este programa especial con los niños de la ponifútbol. Me encuentro con dos de los refuerzos, Juan Esteban, Emanuel y Juan Álvaro, que ya ha estado en el equipo. El reto es al que más 31 haga. Como la sepa hacer, le vamos a contar y el que más haga es el ganador. Vamos a empezar con Juan Álvaro. Tiene dos oportunidades para que no le dé nervio ahí en la primera ocasión y le empezamos a contar. Vamos con Juan Álvaro. Juan Álvaro 72 Conte 72 Listo, sigue Juan Esteban. Vamos a ver cómo le va a Juan Esteban. 6 Vamos con la segunda oportunidad. 18 para Juan Esteban. Sigue Emanuel, por aquí, por este lado. 2 Tiene la segunda oportunidad. Vamos. 9, ponte 9 con ese último toque. Bueno, sigo. El reto es superar. 72 de Juan Álvaro. Vamos a ver cómo me va. No, me canso mucho con esta pierna. Bueno, va. No, me canso mucho con esta. No, me canso mucho con esta pierna. Me lo pasé por 2A a Juan Álvaro. Esto fue el Melemido. ¡Felicita por el deporte! Ahí estaba Julián retando a estos niños en el Melemido. Pues Julián, usted sin duda alguna le va muy bien. No, sí, algo se hace ahí, pero no. Los niños tienen mucha técnica, ellos entrenan todos los días y bueno, uno por ahí de vez en cuando que haga la 31, pero algo se hace. Sí. Bueno, profe, ¿usted cómo lo ve para la 31, Julián? Yo a Julián hace mucho rato lo conozco porque fue mi alumno. Eso ya aprendió a jugar porque cuando estaba conmigo sí le faltaba un poquito la técnica. Sí, ya aprendió, casi que me aprendió. Ya con todos estos años ya el hombre tiene un poquito mejor la técnica. Era, como dicen, boleador de patas. El hermano lo dijo directamente, pero cuando le dicen que no tiene técnica es el metedor de guayito, pero no metía guayos, hermano, no. Sí, sí, el hombre era muy guapo en esa línea de marca y cuando pasaba el balón el jugador no pasaba. Entonces, él reconoce que era muy fuerte en ese sistema de juego. Bueno, retomando ya la temática, profe, ¿cuántas participaciones ha tenido Andes en la ciudad de Medellín en esta gran final? Ya llevamos 17 participaciones. Digamos, la mejor ubicación fue un tercer puesto donde se le ganó al Atlético Nacional 1-0. El gol lo hizo un refuerzo que se trajo del municipio de Salgar. Ahora ese muchachito está trabajando con el índice de Salgar. Y creo que son muy buenas participaciones porque el solo hecho de uno llegar a la ciudad de Medellín ya son ganancias. Uno llega a la ciudad de Medellín y encuentra selecciones. Entonces, yo creo que si uno llega con un grupo de estos y avanza dos o trece vueltas, es muy importante. Bueno, lo que pasa es que los procesos en otros municipios, en otras ciudades, Julián, es totalmente diferente. Son municipios que cuentan con los recursos económicos para poder realizar un trabajo muy completo con los niños. Y más allá de los recursos, cuentan con mucho material. Infraestructura también. Son miles de niños para escoger en una ciudad o en un departamento que hacen las eliminatorias también por allá y que, digamos, no es lo mismo que los muchachos que se escuelan en un municipio como Andes. Así que, como dice Germán, el hecho de avanzar allá una o dos rondas, digamos que es ganancia y ahí es lo que se busca siempre, Germán, no quedarse en la fase de grupos. Sí, exactamente. Porque uno ir a jugar tres partidas a Medellín, yo no le veo, no le veo, como digamos, un buen resultado. En este torneo hay una novedad muy importante para todo el pueblo colombiano, que es traer a los niños de Chapecó. La alcaldía de Medellín está en ese proyecto, traer a estos niños de las divisiones menores que tiene Chapecó y creo que eso va a ser un, digamos, un atractivo para toda la afición colombiana y desde ahora ya estoy tramitando para que los niños de Andes hagan un partido amistoso con este grupo. Muy interesante Medellín, que digamos, sean invitados a este equipo de divisiones menores del equipo que tuvo la tragedia, digamos, que es una, haciéndole como un honor, como un homenaje a este club. Profe, los niños de Andes igual van a ir como los otros años, con el cabello tinturado. Esos niños en estos momentos no me han confiado ese secreto. Yo los he visto por ahí como muy maliciosos. Por ahí estuvieron hablando con Paola, la esposa del concejal Pedro Cardona. Paola tiene un salón de belleza en la ciudad de Medellín y ya esta semana por ahí los pillé como hablando con ella. Yo creo que estos muriaditos se la van a jugar. Y aún más, es una parte que yo no me les voy a meter porque cuando ellos llegan a la ciudad de Medellín, apenas los cobran el medio de comunicación de Tela Antioquia, el niño que no está tinturado, entonces ahí mismo ellos lo llevan y lo van a pintar. Es que es fundamental, yo lo hablamos en el programa pasado que lo hicimos allá en el CED y hablábamos de que si Andes no, los muchachos de Andes no se pintan el pelo, prácticamente no es Andes. No son los pelipintados, como les dicen allá en la Marte. Ya los medios de comunicación los tiene identificados, profe. Sí, y queda bueno esta parte que estamos analizando en este momento porque hay personas que en el pueblo dicen no, me dejen pintar a esos niños, pero si el niño se siente bien así, si ellos disfrutan y van a estar más contentos en la ciudad de Medellín, van a llamar más la atención, yo creo que debemos darle la libertad para que ellos tomen esa decisión, dejarlos que sean felices, que jueguen, que disfruten, que compartan, que esa es la idea que tengo yo también con estos niños de ponifútbol, que lleguen a Medellín, compartan con los grupos que vienen de todos los departamentos y que bueno, que siempre sean un punto de atracción para toda la afición. Lo hablábamos, Julián, en algunos programas el año pasado, dándole los agradecimientos a la administración municipal porque se ha vinculado a muchos procesos deportivos en el año 2016, esperamos que en este año también lo haga así o mucho mejor, sabemos que los recursos no son muchos, pero de una u otra forma tratan de que se vea el deporte en el municipio de Andes. Profe, ¿cuál fue ese acompañamiento de la administración municipal para recordar acá nuestro programa para llegar hasta la final? Excelente, nuestro secretario de Educación, Jamer Augusto Ortega, ya hace un mes ha estado gestionando lo de la estadía de los niños en Medellín, van a estar ubicados en la Villa Deportiva Neiva 80 que queda en Pedregal. El alcalde, John Jairo Mejía, también ha estado muy pendiente del grupo, solamente queda una parte que es lo del transporte, más sin embargo el doctor Juan Gonzalo Berrillo dijo que él iba a tocar el tema para el transporte de los niños a la ciudad de Medellín, la estadía de Medellín son por ahí 6 millones de pesos, entonces yo creo que ya esto está muy claro, ya fue tocado por nuestro secretario de Educación, nuestro alcalde, y la señora del alcalde, la doctora María Eugenia Mejía, también está vinculada con este proyecto, ella es la primera dama del municipio, y también quiere, aprecia mucho a los niños, y entonces me dice que ella ya les gestionó lo que es un bolso, una tula, para que los niños también tengan su forma de cargar todos los implementos deportivos. Es que es fundamental, Germán, digamos, esa condición en la que ellos van a dormir, en la que van a trabajar, cómo se van a transportar allá en la ciudad de Medellín, porque digamos que el dormir bien, el transportarse bien, digamos que ayuda a la parte física, a que no tengan desgaste. Sí, hay más descanso para niños, porque ellos llegan a un lugar donde ahí les van a ofrecer todo el alimento y todo el descanso, entonces el niño va a estar más recogido, va a descansar mejor, y la Corporación Deportiva de los Paisitas se va a encargar del transporte de los niños, para cuando les toque jugar en la Marte Nº 1, que ellos también tengan esa seguridad en el transporte. Hablando de desgaste, Germán, ¿el equipo cómo está en la parte física? Sin duda muy importante para jugar en la Marte, y sobre todo si les toca de pronto jugar en una tarde, en un día así soleado, y una cancha sintética que coge bastante temperatura. Yo creo que la preparación ha sido muy buena, esa parte física le he puesto mucha atención, y Julián, pues le puedo comentar que cualquier cambio que se haga dentro del terreno de juego, son jugadores que van a entrar con las mismas condiciones, a reemplazar el niño que va a salir, entonces yo creo que ahí no me da miedo, porque es un grupo que está preparado físicamente, que los niños no se vayan a descuidar ahora en estos últimos días, porque las fiestas siempre van a influir, el trasnocho, los fritos, todo eso va a influir en el rendimiento de ellos, pero son niños, son incansables, y uno se da cuenta que son muchachitos que son capaces de jugar tres partidos en un día. Muy importante, porque si un niño que llegue ahí, ahí lo coja un sol, lo golpea y lo canse, el equipo no va a rendir lo mismo. Bueno, y por eso se viene trabajando, como lo decía el profe, en el transcurso del programa, pues en estos momentos, 10 de la mañana, 2 de la tarde, se viene trabajando con ellos, para que de pronto asimilen muy bien, ese clima en la ciudad de Medellín. Vamos para la segunda parte de nuestro programa, otra de las sesiones, y es el Melemido. La jugada. Ah, en la jugada. Ya el Melemido lo hicimos acá, ahora vamos en la jugada. Vamos en la jugada. Bueno, en esta ocasión, lo mismo, una dinámica acá, la jugada es de los muchachos, el que se tiene la mejor chilena. Vamos a ver la chilena de los muchachos del municipio de Andes. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya en la parte final de nuestro programa Cita con el Deporte, estamos aquí con todos los niños, quienes van a representar al municipio de Andes, al suroeste de Antioquia, en esta gran final en la ciudad de Medellín. Y vamos a presentar a los refuerzos, para que ustedes conozcan, estos niños de dónde vienen y cuál es su juego en el terreno de juego y cuáles son, pues como que esas expectativas que tienen. Vamos a iniciar con, ¿cuál es su nombre? Juan Esteban. Juan Esteban, ¿de dónde viene Juan Esteban? De Jerico, Antioquia. De Jerico. ¿Cuáles son esas expectativas que tiene de participar y acompañar a Andes en esta final en la ciudad de Medellín? Metela con toda y a ser los mejores. Bueno, ¿cuál ha sido como que ese acompañamiento también de sus padres? Mi mamá me ha apoyado mucho con los pasajes, con todo. Bueno, muy bien. ¿Y esas expectativas que tiene a futuro como jugador? Ser uno de los mejores jugadores del mundo. ¿Ser uno de los mejores jugadores del mundo? Hay expectativas importantes. ¿En qué posición juega? Volante derecho y lateral derecho. Dos posiciones, no cualquier jugador hoy en día que cumple con esas funciones, es más importante que los muchachos aprendan a desempeñar diferentes posiciones. Esa es la idea que tenemos ahora en la formación de los muchachos, que sean polifuncionales y son muchas veces que si uno lo necesita como defensa, lo hacen bien. Y si lo necesitan que vayan para el ataque, también que lo hagan muy bien. Seguimos presentando algunos de los refuerzos. Nos acompaña por este lado. Mi nombre es Sebastián Echeverry. Vengo de Concordia. ¿De qué posición juega? Volante armador. ¿Y esas expectativas que tiene? Es ir a la Marte a apoyar el equipo, a jugar con todas. A ganar. Y a pagar una ronda. Sí. Claro. Muy bien. Otro de los refuerzos, el joven viene del municipio de Caramanta. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Emanuel Ramírez Montoya. Bueno, ¿de qué posición juega? Delantero. Delantero. Súbase un poquito más al micrófono para que... De delantero. ¿Cuáles son las expectativas que tiene también? Lograr llegar a la Marte, ser un buen delantero con el equipo y apoyarlo. Bueno, ¿y esos proyectos a futuro en su vida futbolística? Llegar a ser un futbolista profesional. Bueno, muy bien. Voy a comprometer de una vez con tres goles. La próxima vez que grabemos programa con ellos, ojalá cuando hayan avanzado muchas rondas, tiene que haber hecho tres goles. ¿Listo? ¿Me promete eso? Bueno, esperamos los goles ahí del muchacho de Caramanta. Por este lado tenemos uno de los jugadores, Herman. Digamos que no es acá del casco urbano, pero que es fundamental. Sí, es un niño que vive en cristianía. Nuestro programa que tiene el alcalde, que es la inclusión. Yo desde que me encontré a Manuel, y a este niño hay que incluirlo, porque se le veían las ganas de jugar fútbol. Y es así, todos los compañeros aprendieron a respetarlo, a quererlo. Y él se ganó ese espacio, porque también le ha respondido con mucho cariño. Bueno, por acá está Manuel. Manuel, bienvenido a Cita con el deporte, y bueno, ¿cómo se siente para ir a la Marte número uno? Muchas ganas de jugar. Sí, señor. Sí, ha entrenado mucho. ¿Y cómo se siente con los compañeros del equipo? Bien. ¿Ellos lo han aceptado como compañero, lo respetan? Sí, señor. Sí, muchas ganas de jugar. ¿Cuántos goles va a hacer en la Marte? No, pero puede hacer goles. ¿Un gol de cabeza por allá en un tiro de esquina? No. De pronto. Bueno, de pronto. Bueno, Juliano, qué bueno que invite a los televidentes a que acompañe la selección del municipio de Andes, pero en el lenguaje de ellos, en Embera. Qué bueno, ¿no? Que nos regalara ahí las palabras para que... Una invitación a los andinos a que lo sigan en el idioma suyo. ¿Y si ya le va a dar? Bueno, ahí está la invitación. Bueno, muy bien. Lo entendió él. ¿Ustedes le entienden ya un poco las palabras del idioma de él? Hay unos compañeros que sí le entienden porque él se acuestan las colchonetas con ellos y empieza a explicarle allá qué quieren decir en algunos términos. Pero es muy bueno. Ya con esta invitación que le hace Manuel a toda la gente de Cristianía, yo creo que también vamos a tener el apoyo de todos, de toda su familia, los de Cristianía. Ya los vamos a tener en la Marte número uno. Bueno, yo pienso que no los podemos colocar a hablar a todos, pero muchachos, de parte de Aupan Televisión, la Televisión de los Andinos, muchas felicitaciones, muchos éxitos en este nuevo torneo que enfrenta el municipio de Andes. Es responsabilidad de todos ustedes el buen desempeño del municipio de Andes y de la región del sur oeste. Así que, un aplauso, un aplauso para ustedes, para todos. Así es, Melio. Con este aplauso llegamos a la parte final de cita con el deporte. Nuevamente, las felicitaciones y a gozársela. El torneo es gozársela, la Marte es gozársela. De no tener nervios porque ustedes saben jugar al fútbol, lo saben hacer bien. Y esperemos que se pasen buenas rondas, como hablamos ahorita con el profe. Si quiera dos o tres rondas, que es la meta. Profe, muchas gracias. Sí, Meli, Julián y a todo el grupo de Abopan Televisión. Qué bueno, en este momento es que nos vamos a despedir y darle un saludo y un agradecimiento muy especial a toda la administración municipal, a Abopan Televisión y a sus padres de familia que adoptaron los tres niños. El de Caramanta, que estuvo en la casa del compañerito Tato, ya un par de hermanitos. El compañerito Esteban, que también hizo familia con Mateo Villa. Creo que son dos niños que aprendieron a quererse también mucho. Y a la familia de Luis Fernando Restrepo, a Doña Nancy, que se llevaron a Sebastián, el niño de Concordia, para tenerlo allá con el compañerito Samuel Restrepo. A ellos mil gracias por todo ese apoyo, por todo ese cariño, ese afecto que le han dado a los niños. Y qué bueno esta oportunidad también para darle la gracia a toda la gente de Andes. Bueno, así nos despedimos, Melio. Nos despedimos todos de las cámaras. Chao. Chao, en el idioma, ¿cómo se dice chao? Pumasía. Pumasía, chao, chao a todos. Chao, chao, chao. Aupán, la televisión de los andinos.